Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Mi nombre es Patrick Canales, director de la empresa Oriflame. Y hoy vengo a traerles la reseña con los swatches del nuevo labial de efecto volumen instantáneo que se ha lanzado en Oriflame y que se va a llamar el Labial Color Stylus Super Pout de The One, el cual nos están trayendo 10 nuevos tonos y que va a tener una tecnología llamada Instant Plumping que da un efecto de volumen instantáneo clínicamente probado. Entonces quiere decir que no solamente lo han testado en personas voluntarias, sino que el efecto que está dando este labial en los labios es completamente verídico. A la vez de ello, Oriflame está utilizando la vitamina B3 y la cafeína para poder hacer este efecto de volumen en los labios. Les comentaba cuando les hice el lanzamiento de esta campaña que les iba a traer el catálogo de labial que precedía de este nuevo lanzamiento que se había lanzado en octubre del 2009. Este se llamaba el labial Volumen y Color Full Lipstick que en esa época se llamaba Oriflame Beauty y era un labial que no solamente, bueno acá en Latinoamérica no tuvimos digamos propagandas pero en Europa sí, lo promovieron bastante este nuevo labial ya que estimulaba la microcirculación al igual de esta nueva versión solamente que en esta versión utilizaban esferas de ácido hialurónico y esta nueva versión utiliza vitamina B3 y cafeína. También venían en 10 tonos y algo curioso era el precio de introducción 24 soles 90. Han pasado ya más de 10, 11 años y este labial también se está lanzando a 24 soles 90. Y acá tengo por ejemplo el labial y se podría ver, bueno se podría ver acá de la versión anterior que sí se pareciera en algo al menos en el color del tono, ¿no? Y bueno, este fue un labial que acá están sus resultados de color intenso, sensación confortable y un volumen visible hasta un 70% de acuerdo, ¿no? Algo que he estado, ni bien llegó, le pedí a una amiga que lo haga, haga prueba de labial y que me cuente su experiencia al, cómo se sienten los labios al momento de usar este labial. Me comentó que a los segundos se sentía como si se hubiera puesto un bálsamo con mentolado o amentolado mejor dicho que esa sensación en frío y luego pasando a los 30 segundos se siente como los labios estuvieran tensando y luego me comentó que sí se le siente un cosquilleo, no muy fuerte pero sí se le sentía un cosquilleo hasta llegando al minuto donde ya dejó de sentir algún tipo de cosquilleo o efecto tensor. Entonces, el efecto instantáneo sí es verídico por los testimonios de lo que probó y que, bueno, y también a diferencia de la anterior versión así se puede notar acá, ahí se puede notar como unas perlitas reflectivas que tiene el labial que este también da un efecto sensorial visible de que los labios estuvieran más gruesitos o rellenos, ¿no? y bueno, esta fue la sensación de que lo que me comentó, lo duro, le dije que me contara que se ponga mascarilla a ver si tenía transferencia y me comentó que empezó a hacer sus cosas normal y que llegando a su casa tenía muy poca transferencia entonces eso también es un dato muy interesante porque normalmente uno piensa que estos tipos de labiales pues se salen más rápido pero no, sí es de larga duración y sí sintió que le aumentó, que los labios estaban un poco más hinchados de lo normal bueno, es un efecto de volumen y bueno, vamos a ver entonces que son 10 tonos que se están lanzando en esta nueva versión y al ver que no dice edición limitada significa que se va a quedar con nosotros este labial ya en nuestro portafolio de productos, ¿no? y bueno, ahora sí vamos a empezar son 10 tonos que se están lanzando vamos a empezar desde la izquierda a derecha con el amber nude yo ya me quité mi polerita y a ver un ratito y listo, ya tengo me saqué la polera y voy a sacarme el reloj y ya tengo mi bracito listo para poder poner acá los swatches de labial antes de empezar con los swatches siempre vamos a ver un poco del empaque del producto viene en una caja negra con un poco de relieve que dice The One, Estocolmo con el nombre del producto, ¿no? en la parte de acá nos dice que la fórmula como todos los productos ha sido creada en Suecia y este producto si es interesante lo han hecho en la India normalmente todos los labiales lo hacen en Rusia pero no, este labial lo han hecho en la India y tiene 12 meses de duración una vez utilizado este producto es de 3.8 gramos y acá también está todos sus ingredientes si es que alguien lo quiere ver y acá se ve que tiene ingredientes como la cera a base de la semilla de girasol e ingredientes hidratantes para que también no sea incómodo utilizarlo por tantas horas este labial el tono del empaque es un tono burdeos y bueno, también la parte de la de la parte de arriba dice The One, Estocolmo y también algunas especificaciones en la parte de la base listo, ahora sí vamos a empezar con el primer tono ambernude voy a hacerme la prueba 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 1 ya, sí voy a empezar desde esta parte ya, ah también este es el labial ya totalmente sacado donde ahí dice wow en relieve bueno, impregnado dentro de la barra del labial y también la parte del del mismo labial tiene la palabra The One impregnado a ver uno entonces vamos a pasar no lo voy a sacar todo para que no se rompa el labial y vamos a pasar dos pasadas creo una y dos uy vamos a poner un poquito acá siento que no es que miren no sé si se podrán podrán percatar el la forma del labial no hace de que pueda hacer un swatch eh integró en la parte de acá bueno, de mi piel porque no es una forma mi piel no tiene la forma de un labio entonces este vendría a ser el primer tono anvernude esto lo vamos a dejar acá que es este de acá viéndolo acá en vivo se ve un poquito más rosadito luego vamos a pasar al sumtus sumtus maube si, acá está ah también algo que también me impresionó fue el olor me hizo acordar directamente al labial de hace años atrás de más de una década me hizo recordar bastante ese aroma medio dulcecito este vendría a ser el labial y no y se sigue ahí se puede observar claramente las perlitas reflectivas que tiene el labial en la fórmula y vamos a ponerlo acá también saben que vamos a ponerlo creo así de costadito para que se pueda notar mejor el tono este vendría a ser el sumtus maube quiero ponerlo bien para que se se pueda observar bien y es medio raro porque no tiene efecto satinado o sea brillante sino tiene un efecto semi mate pero con las perlitas iridescentes siento de que va a dar ese efecto como si estuviera satinado pero no lo está porque viéndolo bien parece un efecto mate luego vamos a pasar a slick pink a ver antes de pasarlo ahí se puede observar el tono con lo que ponen en el catálogo que en el catálogo se ve ligeramente más oscuro ahora vamos a pasar a slick pink que es este de aquí y este me vino con la puntita rota pero bueno lo importante es el que pigmente es que la parte de acá por el mismo lado la forma de labial no no me va a dejar hacer un buen swatch voy a tener que estar como pintando mi brazo ahí está ahí si se puede observar mejor que este ya es un tono un poco más intenso y a ver conforme al labial bueno en el swatch si se podría decir que si se asemejan bastante si se asemeja ahora vamos a pasar a rosewood cherry estos labiales se quedan acá en el enlace orrio rayos tuvimos un daño con este labial a ver y esto que no no les he golpeado nada o esto ya será por parte de falla pero bueno ahí sí ahí mira pigmenta mejor cuando la la puntita está chatita ahí está ya es que miren ahí voy a rellenar esta parte ya está ahí se puede observar mejor este es el rosewood cherry que como dice su propio nombre es un tono cherry pero con un toque de rosado ese sí se asemeja bastante bien luego vamos a pasar a taupe blush que es este de acá taupe es bueno yo siempre el taupe lo reflejaba como algo plomizo pero a ver vamos a ver este sí viene normal sí es un tono más rojizo rojizo con alguito de plomo pero muy ligero siento yo y vamos a pasarlo acá a ver esta parte de mi bracito es más es más hibroso por así decirlo ahí está ya sí se podría ver como un tono rojizo pero a ver acá lo ponen como un blush y este es un tono que me han estado pidiendo pero sí sí se ve mucha semejanza solo siento que acá en vivo se ve un poco más rojizo que en el catálogo que se ve un poquito más en tono cherry vamos a pasar al coral siena coral ahí caramba vamos a ponerlo acá y esto acá a ver ya está para que todo se vea en orden listo este también me ha venido con la puntita rota lo vamos a sacar acá y vamos a poner acá este tono coral tipo siena ahí se puede ver un reflejo de los tonos como van quedando y voy a ir sacando el excedente de acá también listo se ve un coral rojizo se ve un coral más rojizo ese sí está muy muy similar al swatch del catálogo ahora vamos a pasar al único tono café que hay que se llama brown flame el brown flame listo este sí vino muy bien qué lástima me ha venido de los este es el sexto tres no dos me han venido mal y cuatro y este sería cinco me han venido bien ya está el brown flame es este de acá en un tono café pero se ve que es un café medio rojizo o tiende a tener algo rojizo ahí se puede observar ya este es el tres cuatro cinco seis el séptimo tono y en el catálogo sí se ve como si fuera un café medio chocolate pero bueno acá en vivo miren se puede ver que sí es un café tirando algo a rojizo y se ve más bonito creo así en vivo que en el catálogo ahora vamos a pasar al también el único tono rojo rojo que ponen red pout que es el que creo que es el que tiene la chica en el en la portada ay no sale ya está también vino bien y bueno vamos a verlo acá si no es un rojo rojo es un rojo medio tirando a fucsia no es un rojo así como por ejemplo el ultra red de one u otros rojos que tenemos en jordani bueno en color sí este es un rojizo medio es un rojo es un subtono de rojo tirando a moradito bueno moradito mejor dicho a fucsia y sí justamente es el que creo que tiene la chica aunque acá no la han puesto sí es el red pout miren a ver acá se podría ver sí sí se ve que sí tiene mucha similitud ahora sí vamos a pasar ya a los dos últimos que es el a blazing plum a blaze espero haberlo pronunciado bien ese ya es un moradito y sí es un moradito tal cual y vamos a ponerlo acá ahí está intentando que todo se vea en orden pero ahí está el blazing plum que es un ya es un tono moradito tal cual morado hasta tirando a uva yo diría o diría yo perdón ahí está sí se me semeja siento doma que por lo que la chica está haciendo este gesto se ve un poco más intenso pero si estuviera sus labios un poco más menos tensos o apretados mejor dicho se vería tal cual como está estamos viendo ahorita en pantalla y por último tenemos un tono burgoña que es el bold burgundy burgundy este si también vino con la con la puntita entonces cuantos puntitas nos han venido así uno dos este sería el tercero tres puntitas así y siete bien bueno es un detalle pero esto igual lo tenemos que mencionar a la empresa para ver que está pudiendo pasar como se están ensamblando bien listo ahí está y esto vendría a ser el último tono que si es un tono burgoña oscuro hasta diría yo un burgoña tirando a más a vino porque hay burgoñas un poco más rojizos pero este si es un burgoña tirando a vino a ver vamos a ponerlo acá y de acá tendríamos el último tono que si también tiene una bastante similitud con lo que han puesto en impresión del catálogo listo entonces actualmente por ejemplo en ninguno de estos al momento de ponerme el producto se siente una sensación de cosquilleo de ese porque obviamente no es un labio el labio tiene más terminación nerviosa pero ahí están los 10 tonos que si son varios y bueno estos tonos son la misma cantidad de tonos que se han lanzado en Europa porque digo esto porque normalmente a veces no a veces casi siempre en Europa lanzan más tonos que en Latinoamérica pero en este caso si los 10 tonos los 10 tonos están se han lanzado también para nosotros en Latinoamérica entonces tenemos entre tonos nudes tonos nudes medios ataúpe más rosaditos ya empezando los tonos berries corales un café medio rojizo un rojizo medio fucsia un morado tirando uva y un borgoña tirando a vino estos vendría a ser los 10 tonos de estos nuevos labial el cual bueno promete mucho en no solo duración sino volumen y que viendo acá con esta luz media blanquita que tengo no sé si ustedes pueden percatar el efecto de los tipo las perlitas reflectivas que tiene este labial que los taxis ahí o los carros mejor dicho que están ahí tocan intento mover mi pielcita para ver si se puede notar bueno yo si lo veo así en vivo no sé si la cámara puede notar eso pero si es un efecto semi mate no tiene un efecto muy fuerte o sea como podemos ver como bueno así se ve tal cual por ejemplo acá se le ve debe ser por la foto porque la han puesto flash porque el efecto por ejemplo miren no es un efecto para nada así brillante sino todo lo contrario un efecto semi mate y que creo que reitero de que esto le han puesto una foto en flash y por eso las perlitas reflectivas hacen la ilusión de que tus labios estuvieran así hidratados y más voluminosos ahora vamos a hacer una prueba rápida de acá está mi manito limpia y se puede ver que es muy poco la bueno acá se nota más pero es muy poco la en algunos más que otros pero si no es mucho y miren prácticamente el labial está casi intacto recuerda que hay labiales de oriflame donde bueno hace muchos años atrás porque ya no se ve mucho ello que hacíamos así y todo el labial se retiraba ahora si tienen mucho más duración los labiales y bueno también para terminar recordar que en el business and beauty por la compra de cada cuatro labiales nos están viniendo de regalo este organizador con su espejo y por la compra de nueve labiales te están llevando este collar de northern pearl recordar que estas piezas son valorizadas hasta más de 100 soles en este caso está valorizado en 110 soles y se llevan completamente gratis ahora vamos a ponerlo este bonito collar que este es zirconia cúbica y miren que bonito se ve así son los eslabones así también chiquititos y es un tamaño medio largo no es muy muy largo tampoco entonces esto también nos podría animar porque en el mismo catálogo dice llévate un collar gratis consultale a tu emprendedor entonces a tus clientes les puede decir si tú me compras nueve labiales te regalo un collar entonces ahí está o por la compra de cuatro labiales un organizador pero aunque eso no lo dice en el catálogo pero listo esto vendrían a ser los 10 nuevos tonos de este nuevo labial de The One que ya se llama The One Labial Color Styler Super Pout lo que sí vamos a ir viendo van a ser los testimonios ya de los clientes si les gusta esa sensación de mentolado que luego les hincha un poco los labios es ligero la hinchazón no es para nada fuerte y ver cuánto dura también en los labios ver si se llega a desprender bastante el labial etcétera todos esos detalles cuando lo voy a mencionar en los siguientes videos que vamos a ir lanzando próximamente cuando se toque otra vez tocar el tema del labial de esa manera yo siempre una cosa es la primera impresión y otra cosa muy distinta es cuando ya les digo les hablo de este producto que ya se lanzó hace 3 meses 6 meses y como voy escuchando los testimonios de los propios clientes y emprendedores listo muchísimas gracias por ver este video este vendría a ser ya la foto final del producto y espero que les haya gustado hayan podido observar bien si les ha gustado algunos de los tonos ya en vivo viéndolo así y bueno que puedan hacer su pedido de esta campaña número 3 de precio de lanzamiento listo muchísimas gracias por ver este video cuídense muchísimo y nos vemos en otro video chau chau chau